Damos la bienvenida a José María Pleites, quien es coordinador de las carreras técnicas de la Escuela de Alimentos ITCA. Así que, bienvenido José María. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido José María. Estábamos admirando, qué linda ha puesto la mesa. Sí, estábamos verificando ahí la diferente forma que podemos utilizar las servilletas dentro de una mesa. Claro, y estas son diferentes figuras, bueno, para mí se me ven complicadísimas, pero me imagino que es fácil. ¿Tú nos vas a enseñar hoy alguna? Sí, vamos a verificar algunas. En el caso de las servilletas tienen varias funciones. Todo dependerá de cuál es el objetivo específicamente que las personas desean cumplir dentro de la mesa. Como por ejemplo, lo que tenemos acá, en el caso de esta, para un montaje al aire libre, podríamos nosotros verificar para tratar de cubrir los cubiertos y evitar que se encuentran al aire libre. Ya la sucia, levantale un poquito para que lo puedan ver. Y mira, y no solamente está cubriendo, sino que tiene también en forma de diagonal como arreglado la servilleta, lindísimo. Esa es la función de ese. La siguiente en este caso, este nos puede ayudar bastante para el caso de las sopas. Así es. También cómo podemos colocar los... ¿Qué? Los tazones. Los tazones para el agua. Para el agua, los ficheles. Por lo tanto, que muchas veces tenemos agua fría y comienza como a llorar. Entonces, esto nos puede ayudar a absorber. Qué interesante. Y lo mantiene firme, ¿verdad? Que no se mueva. Lo mantiene firme. Luego, para utilizar las copas, cubrir nuestras copas y que no estén completamente... Completamente... Tenemos que ponerlo porque es una rosa la que ha hecho. A ver si lo... Ya lo van a... Ahí está. Ay, miren qué lindo. Qué bonito. Con un arroz estamos cubriendo el tema de las moscas que en todos lados, aunque esté limpio el lugar, hay. Entonces, eso protege nuestro vaso en lo que llega. Y luego, pues, otras para copa y para transportar cubiertos. Muchas veces podemos colocar ya sea cubiertos o algunas azúcares, sal. José María, me encanta porque dice para transportar cubiertos. Es decir, que si yo voy de la cocina a la mesa, en un restaurante, lo llevo en un platito, pero lo llevo en una servilleta cubierta. Recordemos que siempre los cubiertos van directamente a nuestra boca, entonces hay que saber manipularlos. Este que nos has presentado nada más es más decorativo, ¿verdad? Más decorativo. Más de... Sí, de un son más inactivo. En sí, la idea de esto es tratar de manipular lo menos posible las servilletas. Entonces, algunos dobleces sí se nos salen de ese ámbito y comenzamos a tocarlas demasiado. Ay, sí. Pero la idea principal es utilizar nada más los extremos. Sí. Porque ya en el momento de utilizar, las personas siempre dejan esto sobre su regazo para poder limpiar de la parte central de la servilleta. Correcto. Entonces, de esta forma, nuestra forma de manipularlos sería nada más retomar los extremos. Los extremos. Entonces, en el caso este, que vendría siendo el... La copa. Vamos a hacer de la copa. Atención ahí a nuestras amigas televidentes si quieren seguir a esto para poner linda su mesa. Sí. Ok. En el caso de él se llama... O la hacemos nosotros. Uy, qué terrible. Ajá. Tú y yo. Entonces, nada más, la idea es enrollar. Ok. Y veo que solo... Solamente enrollamos. Ah, está fácil. Esta es súper fácil. Por eso la voy a hacer yo. La siguiente es tuya, Diana, su fila. Y la dejamos directamente en la copa. Vaya, miren. Vaya. Fácil, ¿ves? Pongámoslo ahí. Ahí está. Ya estuvo. ¿Quién dijo? Vaya. Ya iba a decir quién dijo. Vaya. Vaya, hoy la siguiente. Ok, la siguiente. Vamos a comenzar a poner el cable. La siguiente. Voy a ir haciéndola a la par. La vamos a poner a trabajar también. Eso, sí. En el caso, vamos a trabajar con la rosa. Sí. Para la rosa vamos a doblar la servilleta a tal grado que dejemos dos extremos. Sí, vamos a ver dos extremos. O mal doblada, podríamos mencionar. Dos extremos. Mal doblada. Yo no regaño, sino que por favor doblela así, Manny. Ajá. Van a simular las hojas de la rosa. Lo voy a levantar para que lo vean nuestras amigas ahí. Ok, así. ¿Y ahora? Luego comenzamos a enrollar. Bien. En la parte de abajo, lo más enrollado posible. Ah, ok. Lo más... Enrollado. Socadito. Así es. Un purito. Bien pegadito. Aproximadamente esta medida. Sí, como unos cuatro dedos. Unos cuatro o cinco dedos. Ok. Un poco gruesa la mía, pero son de pétalos de Guatemala. Son bastante grandes las hojas. Pétalos gruesos. Ok. Luego damos vuelta. Ok. Para comenzar a enrollar desde acá hasta el otro extremo. Con cuidado para que no se nos desenrolle. Ajá. Y esto es lo que va a dar la forma ya directamente a nuestro arroz. Me parecen a mis pañuelos. ¿Qué hago? Qué lindo. Qué belleza. Me encanta. Qué belleza. Ah, qué interesante. La servilleta. Aquí creen que los camarógrafos están diciendo, también, también. Ahora, esto que tenemos acá, nada más lo introducimos. Ok. En esta parte de los dobles, para poder sostener. Ajá. Ay, Dios mío, no puedo. Si se deja. Dejé tan apretadita. Ok. Y ahora, ¿qué hago con este churrito aquí? Doblamos esto por acá. Ay, se abrió mi rosa. Para poder dar vuelta. Y aquí está. ¡Ay! Sería el otro extremo. ¡Wow! Me encanta. José María, está increíble esto. Vaya, Diana Sofía, ¿ya tenés? Ve. Va. Más o menos. Por ahí va la cosa. Miren, qué linda me quedó. Vaya. Ahí tiene su rosa. ¡Qué lindo! Y que hay servilletas de otros colores, ¿verdad? Hay servilletas de otros colores. Sí. Y hay casos en que pueden utilizar dos servilletas. Ok. Para poder dejar la parte central de un color y las hojas en verde. Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto está increíble. Y está facilísimo. Yo pensé que estaba difícil, pero nada que ver. No, son bastante fáciles. Bueno, que la servilleta blanca es lo más elegante, ¿verdad? Sí. Siempre, por supuesto. Pero la podemos poner de color para... ¿Pueden colocar de color? Diferente color para diferente comensal, para que la respeten y no la pongan... Diferente ahora directamente para qué necesitamos la servilleta. Ya me emocioné. ¿Y cuál no va a ser la otra? Vamos a trabajar con la otra. No la quiero deshacer. No, no, no. Aquí la vamos a deshacer. Vamos a trabajar para el plato sopero. Esta. Muy bien. Para el plato sopero. Esa es conocida como la alcachofa. Entonces, vamos a colocar las cuatro puntas de nuestra servilleta al centro. Al centro. Para esto sí se recomienda tener servilletas lo más cuadrado posible. Ok. Para que salgan. Lo más simétricamente cuadrado posible. Almidonarlas. Sí, podemos almidonarlas. Sí. Luego, nuevamente, las cuatro puntas... Hacia adentro. Hacia adentro. Ok. Uno, dos... Que me acuerde después. Después lo vamos a subir. Esos cuatro. Ok. Ok. Acá, viendo la parte difícil, para ello, muchas veces utilizamos... Se me vuelve, me voy a decir. Utilizamos muchas veces el plato de una sola vez para poderlo colocar. Ajá. Y luego, ahí, si gustan, podemos tomar el plato. Vamos a usar el. Ok, para hacer la... Podemos colocar acá para podernos apoyar. Sí. Y entregamos este acá para poder... Este otro. ¿Sabes? Ok. Gracias, que atento, José María. Gracias. Y luego de eso nada más giramos con cuidado para poderlo poner. Ok. Y ahora... Las cuatro puntos nuevamente haciendo. Ok, o sea que son tres dobleces. Tres dobleces. Cuatro. Excelente. Ok. Y acá posicionamos nuestro platito para poder sacar las cuatro puntas que se encuentran acá de exterior. Ah, la saca. ¿Pero cómo la sacas? Solamente cada. Ah, la de abajo. Me encanta. No las puedo sacar. Yo, el único que puedo hacer es el abanico. ¿Cómo es la cosa? Es el único. Y ya voy a poder hacer gracias, José María, qué lindo. Miren, para las que nos encanta la casa y nos encanta la cocina. Y quizás no cocinar tanto, pero poner linda la casa. Toque. Pero sí, nos toque porque la comida entra por los ojos. Dejar linda la mesa. Miren qué bello se ve esto. Fácil. Aquí las servietas, pues, se está cumpliendo doble función. El mantener limpio. Sí, ajá. Ayudarnos a limpiar nuestra boca y así como también decorar. Decorar. Y que no se mueva el plato, que a veces está ahí con ese movimiento, que se echéra. Qué lindo está. Súper lindo. Tenemos un minutito y cuarenta, así que yo quiero que nos enseñe rápido a esto. Bueno, ok, perfecto. Para colocarlo cubierto va a ser un montaje al aire libre. Sí. Nada más doblamos la servieta en cuatro partes. Ajá. Luego de esto jugamos con los cuatro extremos estos. Introducimos uno de los extremos hacia adentro. Ok. Para evitar que se vea el doblez, esto no lo doblamos hacia atrás, sino que lo doblamos hacia acá, hacia adelante, dejando por lo menos dos dedos de distancia y luego esto acá. Giramos, le damos vuelta y aquí lo único que hacemos es traemos este para acá y este para acá para poder hacer los extremos de los cubiertos. Mírense ahí con el puesto de su cubierto. Es cubierto. Me encanta. Está genial. Súper bien. Y fácil. Tenemos una mesa elegante. Con una servilleta sencilla, ¿verdad? No, la servilleta pues nos da un tremendo cambio en el montaje de nuestra casa. Sí, definitivamente. ¿Y ustedes dan estos cursos ahí en ITCA? Trabajamos en el ITCA, tenemos la carrera técnica de gastronomía y administración de empresas que ven estas temáticas y también tenemos en la Academia de Estudio y Turismo algunos cursos básicos. Excelente, pues muchísimas gracias también por traernos y enseñarnos esto. Ya están los cursos en ITCA, si ustedes quieren aprender, pues pueden ir a aprender. Así que, bueno, llegamos al final de nuestro programa que estuvo muy entretenido y estuvimos muy contentas con todos nuestros temas y nuestros invitados. Así que les invitamos para el día de mañana. No se lo puede perder tampoco. Vamos a hablar del arte de ser mujer. ¿De Ana Sofía? Nada más decirles muy buenas tardes y gracias por su sintonía el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. 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 Chao.